¿Nos ponemos en marcha entonces? ¿Os parece bien? Van a ir incorporándose los compañeros poquito a poco, pero seguro que lo hacen con prudencia. Así que yo creo que lo mejor es que vayamos planteándonos los contenidos de este último tramo. Por cierto, permitidme que lo haga ahora, aunque se me pasó al principio. Miguel, felicidades. Gracias. ¿Que estás de santo? Claro, hoy estamos celebrando el veranillo de San Miguel, ¿no? Veranillo o veranazo, porque chicos, cómo estamos de calor. Bienvenido sea, en todo caso. Muy bien, pues podemos ponernos en marcha porque, Miguel, esto está entrando en línea final, ¿no? Estamos en el tramo final de este congreso. Exacto. Primero lo que vamos a hacer es asistir a la mesa de debate que tiene por título ¿Es posible que la ética esté presente en el día a día de nuestras organizaciones? Yo diría que este título, además de ser una pregunta, es también un reto sobre la mesa. Y luego se cerrará el encuentro con la presentación del proyecto ético de plena inclusión. Muy importante. Así que, venga, vamos a la acción y primero con esa mesa de debate que presenta Marisol Saavedra, responsable del Departamento de Evaluación de los Empleados Públicos de la Administración del Principado de Asturias y una persona, además, muy cercana a plena inclusión. Y ella irá presentándonos a sus invitados. Marisol, por favor, bienvenida. Buenos días. Muchas gracias. Es para mí un verdadero placer estar hoy aquí con ustedes. Y quiero agradecer a la Confederación y a Plena Inclusión Asturias esta generosa invitación para acompañarles en un encuentro tan importante. Pero, sobre todo, quiero agradecerles que siempre, siempre me hacen sentir como que esta es un poco mi casa y ese sí que es un regalo impagable. Así que, muchas gracias. Yo me voy a sentar porque me resulta más cómodo manejar mis papeles y creo que desde aquí se puede seguir perfectamente. Bueno, nuestra mesa va a intentar dar respuesta a la pregunta de si es posible que la ética esté presente en el día a día de las organizaciones. Lo cierto es que la ética se ha incorporado al relato del mundo empresarial y de algunas entidades como si se tratara de un reciente descubrimiento. Se han dado cuenta que tener un código ético crea reputación y genera confianza entre sus socios y entre sus clientes. Y, además, piensan que están mejor preparados para afrontar el panorama tan incierto que se está viviendo actualmente. La ciencia y la tecnología también invocan a la ética para fijar los escenarios en los que sus investigaciones tienen que llevarse a cabo. El caso es que sea por ética o por cosmética, como se dice en algunos ambientes, este tema está calando en sectores ya mucho más amplios de la sociedad. Pero para las organizaciones que ustedes están representando, el debate sobre las cuestiones éticas es muy antiguo, es casi inherente al desarrollo de las mismas. Desde el primer momento de su constitución fue imprescindible la reflexión sobre la esencia misma de su existencia, sobre el objetivo, sobre los fines, sobre los medios para llevar a cabo su trabajo. Necesitaban tener un referente que inspirase todas las actuaciones futuras y, seguramente, en aquel momento, con poca formación pero con una profunda intuición, se fueron estableciendo unos principios éticos y se construyó un discurso imbatible que fijó las posiciones en cada momento para definir los modelos de atención, para impulsar el desarrollo legislativo y para establecer los principios y valores que debían, de modo transversal, contener todos los servicios y recursos. Para ustedes este es un debate vivo siempre presente, al que acuden con la madurez que da la costumbre de reflexionar e interpretar los cambios sociales para incorporarlos a la toma de decisiones de sus organizaciones. Pero, miren, observándolo desde el exterior, como es mi caso, en todos los momentos clave de sus organizaciones, en los congresos más relevantes donde se han tomado decisiones muy importantes, todos han tenido un denominador común y es que siempre, siempre han salido ganando las personas. Siempre. Y aún siendo conscientes de las dificultades que entraña la dicotomía siempre presente de autonomía versus protección, han tomado decisiones valientes y arriesgadas y lo han hecho sin una sola sombra de duda. En cada toma de decisiones las personas han salido más fuertes, más independientes, más empoderadas y más dueñas de sus vidas. Y eso, si me permiten a mí expresarlo así, creo que es un orgullo para sus organizaciones y un ejemplo para el conjunto de la sociedad. ¿Que es difícil llevar a cabo la reflexión ética en el día a día a su trabajo? Seguro. Todos somos conscientes de ello. Pero, miren, tiene la inmensa ventaja de tener claro cuál es su horizonte. Han situado en el centro de su trabajo la dignidad de las personas. Han sido valientes para desarrollar un liderazgo compartido y lo han hecho en un entorno participativo. Y en ese marco, siempre estoy segura, van a encontrar la motivación para la reflexión y para proponerse pequeños objetivos en el día a día que tengan la satisfacción de poder alcanzar. Solo pequeños objetivos. Ahora hay un nuevo escenario que nos lleva a una nueva revisión. Las organizaciones, al igual que las personas, no somos, continuamente estamos siendo. La era post-Covid nos ha obligado a trabajar en diferentes situaciones, como pasa la sanidad, con la que yo tengo mucha relación. Están en el mismo debate que están ustedes los desarrollos tecnológicos y científicos. Las nuevas formas de comunicación con las redes sociales generan un impacto que nos obliga a repensar desde nuestro modelo cómo podemos situarnos antes en el nuevo contexto. Pero ustedes no están solos. Nunca lo han estado. Han aprendido que una de sus principales forzalezas es compartir. Compartir prácticas de excelencia. Compartir lecciones aprendidas. Compartir experiencias, en definitiva, de unos y otros que nos sirven a todos. Como estas que vamos a exponer aquí en esta mesa y a cuyos miembros, les voy a pedir que suban a este escenario para que podamos conocer sus proyectos. Y ellos son Tatiana Urien, de la Asociación GAUDE, Valeria García Yeguzquiña Echave, de FEBAS, Plena Inclusión Euskadi, Gloria Mata, del Centro San Rafael de Alicante, y Carmen Márquez, miembro del Comité de Ética, Plena Inclusión. Seguro que les vamos a recibir con la calidez que sabemos. ¿Dónde os queréis poner? ¿Ahí? ¿Tienes tú ahí? Creo que nos falta. Ah, pues venga. Bueno, y si no tenéis sitio… Ah, tenemos, tenemos. Bueno, ya saben ustedes y saben ellas muy bien que la organización me ha dicho 12 minutos y a los 12 minutos se corta el micro. Disponen de 12 minutos. También me han dicho de la organización que quizás sea más eficiente que dejemos, demos entrada al coloquio al final, una vez que se hayan presentado los cuatro proyectos. Yo les recomendaría que, a medida que los vayan presentando, las preguntas que les sugieran, aquello no que quieran profundizar, las vayan anotando, porque así, cuando ya tengan la palabra, pueden preguntar a la persona que ha hecho la presentación aquello que más les interese conocer de ese proyecto. Bueno, y sin más, ya vamos a dar la palabra a Tatiana Urien. Tatiana es responsable del Servicio de Apoyo a Familias y Calidad de Gaude. Nos va a hablar sobre el itinerario de reflexión ética que ha recorrido un grupo de familiares y profesionales de la entidad. Este itinerario tenía el objetivo de profundizar en la ética en las situaciones cotidianas desde las actitudes personales. El proceso se ha recogido en un libro que se llama Transformándonos, mi cuaderno de viaje. Tatiana, tienes la palabra. Hola, buenos días. Si no te importa, Valeria, les vas pasando un… Bueno, yo primero de todo quiero agradecer a Plena Inclusión Asturias, a Plena Inclusión España, Confederación y a Pedro del Río, especialmente que se han acordado de un librito que les mandamos hace ya dos años y, bueno, pues nos llamaron para ver si veníamos a contarlo, a ver si venían en representación de Gaude a contar el librito y la verdad que nos hizo mucha ilusión. Entonces, bueno, pues tengo un poco de problema de tiempo, también os lo digo, porque he tenido mucho problema para hacer un ejercicio de relevancia. Entonces, estoy aquí con el reloj y espero. ¿Cuánto tiempo tengo? ¿Hasta qué hora? Bueno, yo creo que te vamos a dar un margen como a la una menos un minuto. Una menos un minuto, vale. Bueno, entonces, bueno, primero os cuento que Gaude es una asociación que pertenece a FEBAS, Plena Inclusión Euskadi, y que se sitúa en Vizcaya, en la comarca de Uribe Costa principalmente. Y, bueno, vengo a presentaros este librito que se llama Transformándonos, mi cuaderno de viaje que quiso ser el resultado de una reflexión de una serie de personas sobre la manera en la que nos relacionamos con las personas. Y intenta, desde un globo barco en el que nos subimos, que luego os contaré, paradójicamente, ¿no?, pues hacer un viaje hacia la dignidad desde ese globo barco, desde allí arriba, aterrizar en las cosas pequeñitas del día a día que al final, también en las grandes, pero en las cosas pequeñitas del día a día que al final son las importantes y las que marcan la vida de las personas. ¿Cómo empezamos? ¿De dónde partimos? Pues empezamos, tenemos mucho que agradecer a Plena, FEAPS en aquel momento, porque, junto con el resto de entidades de FEAPS, de Plena Inclusión SCAVI, nos embarcamos en empezar a trabajar con el modelo de calidad FEAPS que se llamaba en aquel momento. Y, si os acordáis, como… Bueno, ahora se llama… ¿Cómo se llama? ¿Se me ha ido la onda? Calidad plena, gracias. Hay un eje, ¿no?, que es el eje de ética. Y nos dimos cuenta, cuando hicimos la autoevaluación para hacer el plan de mejora, que verdaderamente teníamos un área de mejora enorme en el eje de ética, ¿no? Y también nos dimos cuenta que teníamos poca participación de las familias, de las personas y de los profesionales en la organización. Y creamos también una acción en ese plan de mejora que eran los grupos de mejora. Entonces, como resultado de todo esto, bueno, sobre todo también después hubo un gran compromiso organizacional, ¿no? Porque, como fue algo compartido entre todos, esa autoevaluación se hizo de manera compartida, pues la organización, la junta directiva, la gerencia apostaron porque de verdad teníamos que hacer algo en el eje de ética. Y creamos este grupo de mejora, que es un grupo de mejora mixto, donde, después de esa reflexión que teníamos pensado hacer, queríamos crear un producto. Un producto que pudiera ser nuestro modelo ético. Aquello sobre unas pautas que pudieran decir por dónde teníamos que ir, ¿no? En la forma de relacionarnos con las personas. Y paralelamente, yo también tengo que agradecer a entonces FEAPS. Había un máster en el que yo participé y que FEAPS me becó, que, bueno, pues un máster que se llamaba Pollo, esa persona, era muy largo el nombre, pero tuve la grandísima suerte de poder hacer mi TFM con José Miguel Fernández Dolce, que está por ahí y que lo habéis visto antes en un vídeo, que tenía como objetivo analizar la situación de vida de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo desde la perspectiva de la dignidad plena, ¿no? Y aquello a mí, pues la verdad que me revolvió muchísimo, me, como, vamos, me puso mirando hacia otro sitio. Y tuve la suerte también que me siguió acompañando y, bueno, pues estamos ahí trabajando, ¿no?, en un modelo que nosotros llamamos ecología ética, que viene un poco a decir, ¿no?, que las personas somos la situación en la que vivimos y que tenemos que ver, que tenemos que trabajar por crear situaciones que generen dignidad. Y una de las grandezas y algo que a mí me revolvió mucho y que me puso a mirar hacia otro lado, ¿no?, y que llevamos a este grupo de mejora fue operativizar el modelo de dignidad según Ronald Luhorkin, que dice que el modelo de dignidad es un concepto que está compuesto de dos conceptos, que uno es el autorrespeto y otro es la responsabilidad. El sentirte igual al resto de las personas, sentirte respetado y sentirte que tienes responsabilidad y control sobre tu vida. Y otra de las claves, ¿no?, es, pues, esto que os digo, ¿no?, que el contexto nos configura, que es un principio de la psicología social, ¿no?, que el contexto nos configura y que, bueno, pues que hay que cambiar ese contexto porque la dignidad se construye en interacción. Es un constructo relacional. Necesitamos que los demás, necesitamos que los demás nos, esto se me ha ido, perdonarme, que los demás nos generen las condiciones para que podamos sentir dignidad, para que nosotros podamos sentir dignidad, ¿no?, para que podamos sentirnos uno más, no solamente uno más de la organización, sino uno más del mundo. Y, tirando de ese hilo, empezamos a construir nuestro grupo de mejora. Y teníamos unos objetivos un poco así difíciles, pero, bueno, transformar la cultura organizacional a través de que las personas que prestan apoyo a las personas con discapacidad intelectual que participan en GAUDE desarrollen un funcionamiento moral que les permita convertirse en apoyos generadores de dignidad. Y esto, ¿cómo?, a través de tomar conciencia de esos procesos y esas interacciones que tenemos, que generan diferencias entre las personas, que nos hacen diferentes, ¿no?, que nos hacen que la gente se sienta diferente y desarrollar estrategias capaces de revertir tales situaciones de exclusión moral. Y nos embarcamos en este viaje. Era un viaje que tenía una norma, que había que dejarse llevar. Había que dejarse llevar por... Teníamos que conseguir dejar los peros, sí, pero, pero es que, y si no tenemos dinero, y sí, y sí, y sí. Y imaginar un lugar, una asociación, imaginar un mundo donde las personas con discapacidad pudieran sentir dignidad, pudieran sentir autorrespeto y responsabilidad, control sobre su vida. ¿Qué pasa? Que había mucha resistencia, claro, porque si hubiera ese barco, pero era muy importante. Era muy importante que entre todos nos controlásemos porque necesitábamos imaginar qué otra manera era posible para que en el día a día se nos pudiera ocurrir, ¿no? Y también teníamos otra máxima y era que nos iban, algunos conoceréis el sofá, bueno, pues teníamos que hacer una reflexión hacia adentro. Era un viaje de cada uno de nosotros, ¿no? Y también íbamos a tener un cuaderno de viaje. Íbamos a tener un cuaderno donde de manera sistemática íbamos a apuntar a aquello que nos iba pasando. Y desde este marco de la dignidad que os comento, iniciamos un proceso de cuestionamiento, ¿no? ¿Dónde estoy yo en la organización? ¿Dónde están las personas en la organización? ¿Qué creencias tenemos sobre las personas con discapacidad? ¿Cómo las percibimos? ¿Cómo las sentimos? Esto de una manera sistemática. ¿Qué pasaba? Que según íbamos escribiendo en nuestro cuaderno de viaje y en nuestro día a día, pues, claro, nos dimos cuenta que cuando la dignidad nos interpela, pues algo se nos remueve por dentro. Y la magia se produce. Se produce algo mágico. Algo mágico, ¿no? Y este algo mágico tiene una... Este cuestionamiento tiene una potencia, como os digo yo, como si fuese una revelación, ¿no? Técnicamente se llama un insight, en el que tú eres consciente de las consecuencias que tiene que una persona viva en una situación, las consecuencias éticas y psicológicas que tiene que una persona viva en una situación de exclusión moral, de sentirse diferente, de sentirse sin control sobre su vida, ¿vale? Y esto, además, nos dimos cuenta también que trascendía la discapacidad. Ya nos pasaba con... Pasaba a la gente del grupo, le pasaba con más gente, le pasaba con el señor que pedía en la calle, le pasaba con el señor del supermercado que te dice buenos días y que no le miras, ¿no? Porque era ser consciente de que, dice Margalit, ¿no? Que era ser consciente de que la no dignidad produce humillación. Y era algo que te revolvía mucho, evidentemente. Y ahí nos dimos cuenta, o ahí íbamos sintiendo, porque era más desde el sentimiento, ¿no? Que de las tripas, que no hacer nada, pues que también tiene muchas consecuencias. Que si nos mantenemos en una manera de estar donde las personas no sienten dignidad, pues que es mucho, ¿no? Y ahí se genera... Porque, claro, ahí se generaban... Nos dimos cuenta también que se estaban generando una serie de procesos cognitivos y emocionales en nosotros donde se había aumentado muchísimo nuestra sensibilidad ética de la gente del grupo, ¿no? Y teníamos una necesidad sentida de cambiar la situación. No podíamos seguir estando así. Necesitábamos hacer otras cosas. Y estas eran dos claves, ¿no? La sensibilidad ética que veíamos que se estaba produciendo y la necesidad de transformar la situación. Y eso producía un liderazgo transformacional, porque estas personas que estaban en este grupo tenían la tarea, y ya la sabían desde el principio, que no os lo he dicho, de contagiar a sus compañeros y a otras familias, ¿no? Ir contagiando. Y, bueno, pues ahora os voy a ver si os cuento un poco la historia de este viaje. Algunas cosas que decía la gente, que dijimos, ¿no? Y que escribimos y nos dimos cuenta de una cosa grandiosa, que daba... Para mí fue muy importante, ¿no? Que daba igual el nivel cultural que tuviese la gente que estaba en el grupo, que daba igual que una familia no tuviese ni el título de graduado escolar o que fuese un cuidador que tenía una formación mínima. Daba lo mismo. Lo importante era que había tenido algo ahí dentro que podía expresar, ¿no? Y la gente dice, este es un viaje hacia la transformación. A ver si voy a ser capaz de cambiar esto. Esto es un viaje hacia la transformación, hacia la transformación en la manera de relacionarnos con las personas. Perdonadme, pero es que esto es un poco difícil. Porque tengo que ir moviendo. Y algunas personas... Ya os digo que esto es un poco difícil. Algunas personas dejan de tener respuesta. Algunas preguntas dejan de tener respuesta. E incluso tienen más de una. Llegan días de frustraciones, días más negativos, en los que siempre se encuentra algún impedimento para hacer realidad la transformación hacia una relación de dignidad. Compartir nuestras situaciones y reflexiones con otras personas es muy importante para darme cuenta de que está bien reconocer mis miedos para poder ir trabajándolos y traspasándolos. No sé si estoy yendo por el camino, ¿eh? Pero igual lo voy a dejar y voy a seguir porque es que si no, no me va a dar tiempo. Y dicen, mis miedos no pueden limitar tu vida. Tengo miedo. Si dejo que vaya sin apoyo, el mundo me parece una selva. Me enseñaron que tenía que saber dar respuesta a todo. Son cosas que van diciendo diferentes personas del grupo. Me enseñaron que tenía que saber dar respuesta a todo. Que saberlo todo es no demostrar mis miedos, mis inseguridades, mis limitaciones. ¿No? Sin saberlo, tenía una varita mágica y un poder que no me correspondía. Apoyar es distinto que mandar. Y hubo un día en el que llegamos al aterrizaje, ¿vale? Porque estábamos subidos en el barco, pero había ya que ponerse a pensar en qué teníamos, cómo íbamos a hacerlo. Y entonces alguien dice, cuando comenzamos este viaje, nos costó mucho subir al globo barco. Claro, la gente decía, sí, pero, sí, pero. Subir significaba no pensar en los obstáculos, solo pensar en cómo deben ser las cosas. Continuamente intentábamos aterrizar, viendo solo las dificultades que había en ese cómo debe ser. Encontrábamos obstáculos materiales, económicos, obstáculos de nuestros propios miedos, todas las dificultades que nos encontramos en nuestra vida diaria. Pero sabíamos que no debíamos bajar. Eso al principio, ¿no? Este viaje había que hacerlo desde ahí, desde lo que entonces nos parecía una utopía. Y no ha habido un solo día en el que no hayamos intentado aterrizar. Y llegó el día. Y no quise. ¿Por qué? Y aquí sí que tengo que llegar al… ¿Aquí? No quise. ¿Por qué? Debemos ser capaces de, ante cualquier dilema, y esto es muy importante, ¿no? Porque esto es como una metodología, subir al globo barco a lo que debe ser es un ejercicio de imaginación moral, ¿vale? Subir al globo barco, mirar el faro que un día nos indicó el camino de la dignidad y, por último, aterrizar, ver el obstáculo, ponernos las gafas de la igualdad, quitarnos la corona, la varita que habéis visto antes y bajar de la escalera. Mirar a la persona y decirle, siento no poder darte el apoyo que te mereces y necesitas. Yo también tengo mis limitaciones. Eso se le ocurría a esa persona porque era lo que sentía. Pero lo mismo que no siento no poder darte el apoyo que necesites, podemos darle el apoyo que necesite en otra cosa. ¿Me explico? Es una metodología muy importante, yo creo, porque una vez que te confrontas con el concepto de dignidad y vas en tu día a día viendo qué situaciones hacen que la persona no se sienta igual y no pueda tener control, no pueda tener influencia sobre las situaciones de tu vida, de su vida, si hacemos esto y lo vamos sistematizando, lo vamos automatizando, se convierte en una manera de relacionarnos. Y está ahí esa transformación moral y al final está esa transformación en las relaciones, en generar una relación de dignidad. Y la verdad es que, bueno, pues hemos intentado ir expandiendo el mensaje, dentro lo presentamos e intentamos que sea un poco lúdico porque en el confinamiento también hicimos… Luego, una cosa fundamental, ¿no?, es que se incorporó como base, fue la base del plan estratégico. Toda esta reflexión fue la base de nuestro plan estratégico, es un plan estratégico de modelo, ¿vale? Hasta el 2024. Se han creado más grupos de reflexión, ahora mismo hasta 40 personas, ¿no? Ha habido sesiones específicas por servicios. Hemos creado compromisos a través de un calendario como 12 días, 12 meses, 12 causas. Y ya nos hemos fuera, ¿no?, lo hemos compartido fuera. En 2019 estuvimos en Zaragoza y también en las jornadas del NICO. Y, bueno, pues estos serían algunos consejos, que ya no me da tiempo, sobre cómo podríamos empezar a hacerlo nosotros en nuestra casa. Quería dar las gracias a todas las personas que participaron. Especialmente ya que están aquí a José Miguel y a Hidoya Sánchez, que es una compañera que sin ella no hubiera podido ser. Y, bueno, ¿no?, pues la verdad es que algo muy importante, ¿no?, es que al final de este viaje nos damos cuenta de que igual la felicidad, sentir dignidad no es algo tan diferente, ¿no? Y que nosotros también, cuando tenemos una conciencia de meta y una motivación, hablábamos de la vocación ayer, una motivación por cambiar las cosas, pues también puede ser esto una oportunidad también para nuestra propia felicidad. Y muchas gracias. Lo siento muchísimo, no tenía tiempo. Gracias. Bueno, pues sin pausa, dándote las gracias por la interesantísima experiencia, pasamos ahora a ver el segundo proyecto. Nos lo va a presentar Valeria García Yeguzquiñe Chave, de FEBAS Plena Inclusión. FEBAS ha impulsado un proyecto de la mano de Marejiego y Cochea para desarrollar la ética en las organizaciones de la Federación. Han participado ocho entidades y ha tenido como resultado la publicación del documento Grupos de Reflexión de Ética en las Entidades de la Discapacidad Intelectual o del Desarrollo, el modelo FEBAS Plena Inclusión Euskadi. Valeria nos va a contar las claves del modelo de Grupos de Reflexión Ética y Yeguzquiñe Chave, que es directora del área educativa y responsable de calidad de la asociación AFNABI, expondrá el impacto que ha tenido en una de las entidades participantes. Doce minutos, ya sabéis. Y tenéis la palabra, cinco y cinco. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias. ¿Se me oye? Sí, vale. Gracias a Plena Inclusión por la invitación a contar nuestra experiencia y también a las personas que estáis aquí por vuestra atención. Bueno, en FEBAS partimos de un interés por la ética que ha resultado en varias iniciativas y proyectos que quizás conocéis y también hemos tenido la suerte de contar con valiosos colaboradores como Xavier Echeverría y Marije Goicochea y aprovecho también para agradecer su generoso apoyo en nuestro trayecto. Hoy venimos a presentar nuestro modelo de grupos de reflexión ética que es nuestro último trabajo en materia de ética. Bueno, ¿qué entendemos en nuestro modelo por grupo de reflexión ética? Nuestro modelo tiene varias funciones. En primer lugar, impulsa la dimensión ética y supone un apoyo para el proyecto de calidad de la organización. Lo concebimos como el motor para el desarrollo de la ética. En segundo lugar, promueve el activismo a favor de la ética a través de varias actividades como puede ser la sensibilización, la formación, la gestión del conocimiento o el intercambio de buenas prácticas. Y además, está preparado para asesorar y orientar cuando surgen conflictos en la organización, bien a través de recomendaciones o con propuestas determinadas de actuación ante ciertas situaciones que se den. Los GRE no deben percibirse como un órgano de control, no es un sitio para juzgar las actuaciones o para buscar culpables de errores. En 2020 nos pusimos por objetivo diseñar este modelo y para elaborarlo formamos un grupo de trabajo conformado por FEBAS y por ocho organizaciones en FEBAS, compuesto por 14 personas de diferentes perfiles, ahí teníamos personas de diferentes ámbitos, como apoyo a familias, vivienda, atención diurna, educación, en fin. Y Marije Goicochoa ha sido la persona que nos ha acompañado, ha sido nuestro apoyo técnico en todo el proceso. En un primer momento se realizó una revisión de documentos, referencias y experiencias similares que nos pudieran inspirar. En el propio documento al final detallamos estas referencias y durante el año 2020 acometimos un proceso de reflexión, consenso y construcción del modelo. Celebramos varias reuniones, principalmente online, y finalmente publicamos el resultado en un documento que os podéis descargar en nuestra web, lo hemos puesto en la portada para que esté súper fácil en nuestra web, que no es muy extenso. Y en los años siguientes, entre 2021 y 2022, tras tener el modelo teórico, acompañamos un pilotaje en tres organizaciones, entre ellas Amnavi. Ahora Gusquiño os contará la experiencia de Amnavi en un momentito. ¿Qué nos ha guiado en este proceso? Bueno, pues ya partíamos de una apuesta compartida por la ética en nuestras organizaciones, que todas entendemos como algo esencial. Tanto FEBAS como las organizaciones en FEBAS cuentan con una trayectoria de desarrollo de la ética a través del desarrollo de herramientas propias, documentos, formación. Y además hemos apostado de manera conjunta, que también lo ha mencionado Tatiana, por el modelo de calidad plena, que, como sabéis, contempla de manera específica la ética en uno de sus ejes. El documento, como ya os he dicho, lo podéis descargar, lo podéis leer, no me voy a extender mucho, pero bueno, básicamente parte de un compromiso formal de la organización, de una apuesta estratégica por la ética y por el GREE. El GREE debe contar con este apoyo y con los recursos suficientes para realizar su tarea. En otra parte del documento sugerimos sus funciones y una composición de GREE en dos modalidades diferentes, una permanente y otra más específica ante situaciones puntuales. Y, por otro lado, también proponemos una serie de requisitos para las personas que quieran integrarlo, como una formación mínima, por ejemplo, un número de horas, por poner un ejemplo. Por último, para crearlo, también el modelo incluye algunas orientaciones en relación a la convocatoria, en la propia organización o en los criterios de selección de las personas para conformarlo. Y ahora Eguskiñe os cuenta la experiencia de Amnavi, que os va a dar muchas pistas porque está más aterrizada. Muchas gracias, Valeria. Bien, en cinco minutos vamos a ver si saco cuatro ideas clave. Empezamos por el punto de partida, como muy bien dice Valeria, ¿en qué posición estaba la organización? ¿Qué viaje habíamos hecho? ¿Qué decía Tatiana? Pues el viaje que habíamos hecho es el modelo organizativo, siempre he estado preocupado, porque no todo vale. Eso es algo que es lo primero que mueve a qué es lo que vale y qué es lo que queremos hacer. Y es un modelo organizativo que apuesta por muchos grupos de reflexión. No tenemos una dirección única, hay un equipo directivo, hay una junta directiva de padres, hay un equipo directivo de profesionales de perfiles muy diferentes, puede haber psicólogo, puede haber profesor, puede haber educador, entonces la transversalidad está representada en la reflexión de cómo se hacen las cosas y no hay una dirección técnica, hay un equipo técnico, con lo cual sí que es verdad que se escucha desde muchas voces y eso es nuestra manera de hacer. Y luego hay muchos espacios y encuentros entre junta directiva, equipo directivo, equipo técnico, es decir, espacios para compartir y para la reflexión y para avanzar. No me gusta decir toma de decisión para avanzar. Por otro lado, veníamos de todo un debate interno. En el año 2015 nos metimos en el 2014, porque en el 2015 nos habíamos metido en un proceso de definir las competencias profesionales. Se habían analizado todos los puestos de la organización y se definieron las competencias profesionales, tanto de todos los perfiles. Había competencias comunes para cualquier persona que trabaje en Abnavi tiene que tener estas competencias y luego por diferentes puestos. En estas comunes, desde el que coge el teléfono, va a pasar las cuotas a las familias o el que hace los procesos, definimos una muy clara con sus indicadores, con sus niveles y demás. Y era compromiso ético. Una era orientación a las personas y otra ya se definió compromiso ético. Con lo cual, pues teníamos esta cultura de hacer las cosas y cuando sale todo este tema nos metemos en hacer un diagnóstico de necesidades de formación y se hace una formación en ética a toda la entidad. Colaboramos con Xavier, que participó. Le tenemos mucho que agradecer lo que en su momento nos fue aportando, con Marije y en este proceso se hace una formación masiva a la entidad y se generan grupos de trabajo transversales sobre buenas prácticas. Ya los profesionales, en función de situaciones que los chicos nos planteaban, me han hecho esto, pero esto está bien hecho y esto está mal hecho. Bueno, pues teníamos grupos de reflexión sobre buenas prácticas. Posteriormente, entramos en calidad FEAPS, hacemos una autoevaluación y el resultado de todo aquel proceso, sacamos dos documentos, documento ético, o sea, el código ético, está ahí, creo que se puede descargar, y la carta de derechos y deberes. Esto fue un proceso transversal donde participaron personas, familias, profesionales, y lo importante no es el resultado, que sí, pero lo más importante de todo fue el proceso. el proceso que se vive, la cercanía que encuentras, tienes que hacer las cosas adaptadas porque si no, no funciona, y fue lo más importante del momento. Y en el 2021 nos encontramos con los gredos, ¿dónde se pasaba? ¿Aquí? Sí, hemos ido para atrás, no, estamos bien. Bueno, nos proponen hacer algo y dijimos, venga, tira para adelante, allá vamos. Nos planteamos la siguiente cuestión, es una propuesta que se hace pública a toda la organización, hay unos requisitos a la hora de la participación de las personas, entre ellos era la formación en ética, aunque luego nos hemos ido formando más, pero un requisito era la formación, era tener estabilidad profesional, teníamos que tener un contrato, inicialmente esto no se inició con familias y con personas, lo pusimos en clave profesional y empezamos a trabajar. Ha sido todo muy pautado, calendarizado, agendado, comprometido, en estos momentos ese es el equipo del GRES, somos nueve personas, nueve personas que unos trabajan desde la acogida a familias y el diagnóstico, otros en educación, otros en atención diurna, otros en administración, cada uno donde la ética es imprescindible y todos aportamos, porque todos tenemos saberes y todos aportamos desde nuestro saber. se hace una convocatoria, la gente se presenta, se hace el proceso de selección, pues tales personas y se configura. Nosotros trabajamos, la empresa nos deja, o sea, hay un compromiso porque utilizamos, hemos hecho diez reuniones en el año, hacemos una al mes o mes y medio reuniones en tiempo de trabajo. Hay un tiempo que es personal, también hay un compromiso por parte de todos los que conformamos el GRES, un compromiso personal de un tiempo corre a nuestra cuenta y el otro tiempo nos lo permite la organización. Es en tiempos de trabajo y si hay que cubrirla con sustitución, se cubre. empezamos antes y participamos y demás. Bueno, voy terminando. ¿Qué es lo que hemos hecho? Nos hemos reunido y lo que hemos estructurado son las reuniones de trabajo. Todas las reuniones, además, compartimos por los documentos que leemos, los trabajos que hacemos, pues eso es lo bueno que tiene toda la informática y la digitalización, que por lo menos todos leemos lo mismo sin sacar fotocopias. ¿Qué es lo que hemos hecho? En nuestro tiempo de reunión tenemos las sesiones divididas en dos partes. Una es una parte teórica y otra es una parte de la reunión práctica. La parte teórica en estos momentos nos hemos tomado como prioridad compartir y revisar el código ético, actualizarlo. Y hacemos una lectura compartida y lo que estamos viendo que leemos literal, no nos lo traemos leído, no nos leemos, leemos conjuntamente y lo que estamos ahí debatiendo es ¿pero tú qué entiendes por esto? Pero en esta palabra compartimos exactamente el mismo significado, es decir, hacemos ajustes. Y por otro lado debatimos situaciones que generan dificultades. pues por lo menos temas que tienen que ver con conflictos de intereses, propuestas que la organización nos ha preguntado oye, esto ha salido aquí, vosotros como grupo de reflexión ética ¿qué diríais? Y lo debatimos, lo hacemos, hemos contado con el apoyo de Marije. lo que sí que quiero transmitir es nosotros no damos instrucciones y eso lo decimos en toda la organización, también pueden acudir las familias a consultarnos lo que quieran, no damos ninguna instrucción, no hacemos protocolos, que no quiere decir que no los hagamos, pero lo único que hacemos es recomendaciones. Podríamos, muchas gracias. Podríamos estar una hora hablando de un tema en el coloquio, en el coloquio dejamos que lo haga, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a darle el turno y no me entretengo nada a Gloria Mata que es del Centro San Rafael de Alicante. El Centro San Rafael en el año 2001 comenzó a desarrollar la planificación centrada en la persona con el objetivo de contribuir que a cada persona atendida estableciera metas importantes en su vida. Por tanto, se trata de un centro pionero en el despliegue de esta estrategia y es un referente nacional. Ahora Gloria, que es psicóloga del centro, nos expondrá cómo acompañan y prestan apoyo a personas con grandes necesidades en la toma de decisiones. Gloria, tu palabra. Tomando así un poquito la metáfora de la mesa anterior, si en nuestro servicio, en nuestro horno metemos cuestiones que tengan que ver con la toma de decisiones en el día a día a las personas que apoyamos, esa cocción lo que nos da son los planes personales. Entonces, vamos a hablar un poquito de cómo acompañamos a las personas con grandes necesidades de apoyo en esta toma de decisiones que afecta a su día a día pero también a sus proyectos de futuro y lo mejor es hacerlo de la mano de ellos. Hemos preparado un vídeo muy cortito y luego sí que quería apuntar alguna cosita que me parece significativa para resaltar. Así que vamos para adentro a ver si lo sé hacer bien. En la fundación trabajamos desde la metodología de la planificación centrada en la persona y esta metodología empapa todos los procesos de atención a cada una de las personas que utilizan los diferentes servicios y en el caso de Melina pues estuvo presente desde su propio proceso de admisión. para diseñar los planes de atención individual se configura un círculo de apoyo que está formado por aquellas personas que son más importantes para un Melina y que comparten con ella su día a día. Las personas que formamos parte de su círculo de apoyo trabajamos con ella para dar primero respuesta a todas las necesidades fundamentales que ella tenga pero también para poderle ofrecer oportunidades y experiencias que para ella sean importantes y para poder desde ahí desde sus expresiones emocionales establecer los objetivos de trabajo que vamos a desarrollar más adelante y también para diseñar para establecer cuál va a ser desde todo esto su plan de apoyo. Entonces necesitabas ayuda para tener la chiquita y fueron pocos días porque de ahí ya vino este chico Carlos que me dijo mira Paquita en San Rafael hay una plaza vacía si la quieres está muy solicitada pero si la quieres es para ti. Y tú con el hogar por ejemplo haces cosas participas en cosas que hacemos en el hogar en nuestras fiestas Sí ¿qué cosas haces? Yo participo pues mira cuando es cuando es carnaval a mí me hacen vestirme de lo que las chicas quieran y yo me he visto me han vestido de de esto de enfermera esto ha sido lo último anteriormente que fue porque ya que yo desde que estoy aquí he ido dos veces al teatro con mi hija dos veces claro si son dos años ya pues las dos veces dentro de poco ya serán tres años pues como sabíamos pues como sabíamos que estaba en casa y que ella veía mucho la televisión y tenía un ambiente como muy muy íntimo con su madre pues se puso una televisión en su habitación y un sofá para que pudiera estar con su madre viendo la tele y también es cierto que se puso una figura de referencia tanto por la mañana como por la tarde para que para que se sintiera más cómoda para que estuviera pues un poquito para que no hubiera tanto el cúmulo pues eso que vamos pasando tantas personas por su vida como que tuviera un referente se sintiera un poquito más cobijada los primeros baños pues fueron fueron maravillosos porque el ver el ver su cara de satisfacción como se relajaba cuando la cuando el agua le caía o sea eso eso fue maravilloso de verdad fue maravilloso con este proceso de planificación con estas reuniones con estas sesiones de trabajo que compartimos con Umbelina pues tenemos grandes líneas sobre las que sobre las que vamos estableciendo objetivos que puedan ser importantes en su vida la primera son las relaciones interpersonales qué personas son importantes para ella qué relaciones son importantes potenciar qué nuevos descubrimientos en las relaciones para ella son importantes descubrir luego intentamos también aumentar su presencia en la comunidad desde aquellos gustos y sus intereses que ella pueda tener intentamos también promover su desarrollo personal desde las actividades que ella nos va mostrando que para ella son interesantes por ejemplo en su caso todo lo que tiene que ver con el campo visual nuevas tecnologías y la música son centros de interés que ella tiene y que nos está permitiendo ofrecer en esa línea pues experiencias y actividades a ver cómo ella por ahí va desarrollando sus competencias también incrementar el control sobre su vida su autodeterminación y eso lo hacemos fundamentalmente a través de su expresión gestual de cómo ella a través de su mirada su expresión facial y el movimiento los pocos movimientos motóricos que tiene pues nos va expresando que para ella es importante también desde luego por su perfil por cómo ella es el apoyo diario es muy importante a nivel sensorial y a nivel físico y de salud entonces también a través de estos procesos de PCP pues intentamos ofrecer esos apoyos desde lo que ella más seguridad le dé y más confort le pueda producir más a gusto pueda estar con nuestra forma de apoyarle en ese sentido Pues con Umbelina lo que hicimos al principio íbamos despacito porque es una chica que según nos cuenta su madre no salía mucho de casa luego decidimos ya pues arriesgarnos un poco más y sacarla a la comunidad y empezamos con paseos por aquí por el pueblo ir a tomar algo con los demás luego empezamos a ir a Carrefour la llevamos de tiendas a Carrefour con los demás compañeros un día a la semana le encantó la empezamos a subir a furgoneta le encanta ir en furgoneta la anclamos detrás le encanta y luego ya nos la llevamos a comer a un restaurante o sea que íbamos poco a poco luego también decidimos en verano llevarla a la playa que su madre nos contó que había ido cuando era pequeñita pero no se había bañado y entonces pues nada nos la llevamos en verano a la playa la metimos en el agua le encantó una experiencia súper bonita para ella y para nosotros porque disfrutamos todos lo pasó genial luego decidimos también aún arriesgarnos más y nos la llevamos al cine y ella lo disfruta las luces él lo disfruta todo entonces nos la llevamos también al cine y para mí esta experiencia de conocer a Umbelina pues era muchas veces y pues era como el motivo de venir a trabajar o sea es que me me daba una fuerza y que o sea era una fuerza entre las dos y un feeling que es que es súper bonito Ana, tú eres Umbelina feliz la de esa que se ha hecho con su vida claro que sí sí ha hecho un cambio muy grande no tiene nada que ver al de antes para mí ha hecho vamos ha evolucionado muchísimo digamos que lleva una vida pues más normal yo la veo mucho mejor y lo bonito que veo de ella es que puede hacer cosas que pueden hacer mis hijos y creo que es muy importante para ella este proceso pues ha sido un descubrimiento para todos porque Umbelina era una persona una mujer que había vivido pocas experiencias y la verdad es que ha sido una oportunidad de ofrecer desde lo que ella parecía que nos indicaba experiencias y realmente nuestro sentido del círculo de apoyo es que ella ha ido guiando el proceso y que ella ha ido diseñando qué es lo que ella quiere que forme parte de su plan de apoyo para esto que ha sido necesario pues realmente desvincularnos de la comunicación verbal y buscar otras formas de comunicarnos más sensoriales más desde la emoción más desde los gestos y con este tipo de comunicación es posible que una persona con las necesidades y las capacidades que tiene Umbelina pues pueda dirigir y pueda establecer cualquiera que sea su plan de apoyo y pueda establecerse metas personales en su vida que para ella le den un sentido de vivir pleno Vamos a dar un minuto para el cierre un minuto yo tengo ahí a Pedro mirándome y es que ya corro yo Bueno esto se hace muy breve nada yo creo que con el vídeo más o menos se ha visualizado como lo hacemos realmente es muy importante esta esta producción del plan creo que yo os diría que la idea clave es que esto se va construyendo poco a poco y en el día a día es muy importante que las personas que rodean a la persona centro sean expertas en ayer no sé qué nombre utilizasteis pero sean expertos en leer sus emociones sus sentimientos para a la hora de ofrecer experiencias sea la persona la que pueda dirigir su plan y los planes se despliegan poco a poco no consisten en tres o cuatro sesiones de trabajo donde se decida qué sino que la persona va tomando decisiones a lo largo de su día a día y a partir de ahí se configura pues realmente su plan de apoyo y para eso es muy importante que tengamos personas de apoyo que sean expertas no solo a nivel profesional sino como decía Javier a través de sus virtudes y de sus valores lo cual es un reto para las organizaciones el formar y el seleccionar y el apoyar a las personas que ofrecen apoyos porque a través de ellas no es donde fluye todo el sistema de apoyos y mecánicos Muchas gracias Muchas gracias Muy bien Bueno y ahora finalmente le damos la palabra a Carmen Márquez que es del equipo de trabajo para la elaboración de la guía de interpretación vital Carmen es miembro del comité de ética de plena inclusión y directora técnica educativa de la asociación de autismo BATA presentará un documento realizado por un grupo de expertos de diferentes entidades de plena inclusión sobre la interpretación vital Esta guía surge del reconocimiento de estar suplantando en muchas ocasiones a las personas como decía Gloria especialmente aquellas con más necesidades de apoyos a quienes no estamos siendo capaces de comprender Gracias Bueno gracias a Gloria y gracias a San Rafael porque su vídeo puede ser vamos la representación de lo que vamos a hacer y del objetivo que fue nuestro proyecto la guía de interpretación vital Yo vengo aquí en representación de todo el equipo de trabajo a hacer un poco de spoiler para que luego vayáis a ver la presentación o sea la presentación oficial de la guía y que también se compartirá con todos como no como siempre a través de las redes de la web Este proyecto nació de la red de todos somos todas yo creo que ya la conocéis es un grupo de personas personas a las que damos apoyo familiares profesionales vinculados en interdependencia con personas con muchas necesidades de apoyo personas que les cuesta mucho dar voz comunicar y comprender muchas veces nuestro lenguaje entonces esta red en la que formamos parte familiares profesionales de distintos ámbitos de la federación de las confederaciones llevábamos tiempo haciendo reuniones gestando proyectos formación etcétera con el objetivo de hacer de su vida lo que acabáis de decir una vida plena y una vida feliz que es el objetivo de todos y es como estamos diciendo aquí hoy todas las compañeras de la mesa es que no nos pusimos de acuerdo pero como si lo hubiéramos hecho es un compromiso ético con las personas pero desde la práctica desde el día a día como decía Gloria a mí está que no la leo no sé si me tendrás que dejar unas gafas porque me dijeron leéis esta pantalla pero no la leo pero vosotros la leéis perfectamente este párrafo de la cortina en la que nos gracias no peor pero que todos todos somos todos somos sujetos morales todos somos modelos y no podemos dejar esa responsabilidad ni para líderes ni para superhéroes como dice Adela sino que es una responsabilidad de todas las personas que estamos aquí adoptemos el rol de cuidadores o el de ser cuidados como decía Javier este es el equipo de trabajo y nuestra meta era esa o sea hacer la mejor interpretación posible de la voluntad y de las preferencias de las personas a las que damos apoyo aquí participamos familiares como veis profesionales de distintos ámbitos profesionales de las federaciones y bueno nuestras coordinadoras fueron Inés Guerrero y Amalia San Román las que hicieron que esto se lleve a buen puerto ¿a qué llamamos interpretación vital? porque esto todo lo que hemos estado hablando y quizás he estado hablando estos días pensamos en una figura que englobara un poco o tuviera más herramientas más capacidad virtudes competencias a la hora de interpretar lo que la persona quiere lo que la persona quiere decir y sobre todo sus proyectos de futuro entonces para nosotros un intérprete vital son aquellas personas o persona que buscando y basándose en la observación en el conocimiento de las preferencias de la persona en sus intereses en sus vivencias el intérprete vital no se conforma con lo que le dicen de esa persona no se conforma digamos con procedimientos con los registros que tiene es una persona que indaga es una persona que investiga que tiene que conocer saber y sobre todo también muy importante lo que compartían Gloria y San Rafael ofrecer experiencias porque las experiencias vitales las experiencias que nos emocionan son las que hacen que sintamos vínculos de confianza y de cooperación que también se dijo aquí que es muy importante ¿y cómo vamos a saber todo eso? la guía la guía de interpretación vital pone el foco a todo lo que decía también Gloria sonidos gestos miradas o no miradas cerrar los ojos es una forma de comunicar mirar hacia otro lado pero hay que buscar todo eso que la persona nos puede decir y puede compartir con nosotros a la hora de decidir lo que es su día a día sus elecciones y como no sus proyectos de futuro con lo cual estamos hablando del poder de la persona de la persona a la que le damos apoyo hoy me encantó bueno escuchar todos estos días lo que decía Patrici Calvo creo que se amaba cuando dijo todas las personas aportan todas las personas comunican todas las personas nos pueden hacer que sea el mejor día de la semana o lo contrario porque no nos hemos sentido suficientemente competentes y capaces y una responsabilidad importante el intérprete vital es dejar un poco aparte sus digamos prejuicios sus ideas sus creencias y permitir a la persona permitir al otro que aprenda que se equivoque y que cometa errores aquí se habló mucho estos días del paternalismo de la sumisión el intérprete vital siempre va a defender va a averiguar lo que esa persona quiere no es lo que yo sé que es lo mejor para la persona porque tengo mucho conocimiento sino es yo tengo que saber yo tengo que indagar lo que esa persona quiere a lo que quiero a lo que lo que quiere decir aunque no tenga palabras gracias así es así es ese gesto ese gesto que nos comunica y que nos interpela a las personas que estamos en esta mesa es muy importante que estemos atentos a él y sobre todo que desde el intérprete vital que digamos el valor de defender ese criterio el valor de defender esas creencias que a lo mejor no tienen nada que ver con las nuestras una parte fundamental como estamos diciendo es el conocimiento desarrollar estrategias la guía tiene varias herramientas aporta diferentes cuestionarios y diferentes formas de entender o donde poner el foco sobre todo en la comunicación y las emociones el bienestar emocional la capacidad de comunicar o de darle la posibilidad a las personas que damos apoyo de comunicar lo que quieren sus deseos es maravilloso y eso exige un gran conocimiento y muchas experiencias otra idea fundamental es que es un quehacer compartido o sea no lo puede hacer una persona aunque ese intérprete vital algo muy importante que me olvidaba el intérprete vital debe ser elegido por la persona o por lo menos debe dar su consentimiento tiene que ser una persona de confianza el intérprete vital no es alguien que decida la entidad la familia la persona es la que tiene ya que empezar a tomar esa decisión esa elección se puede hacer de muchas formas con distintos bueno ya lo sabemos todos accesibilidad cognitiva apoyos lo que sea pero nunca va a suplantar la voluntad de la persona y ese quehacer evidentemente tiene que ser compartido el conocimiento de la persona va a venir a través de otras personas de otros profesionales de amigos pero tenemos que tener toda esa dimensión de lo que es la persona no solo lo que yo conozco sino lo que pueden aportar todas las personas que están alrededor y que definiría un buen intérprete vital bueno la presentación el equipo recogimos esto pero después de estos dos días incluiríamos muchísimas más cosas y una virtud de la que habló Xavier y que a mí me parece importante importantísima cuando estamos dando apoyo a las personas que es la virtud de discernir algo que no hacen los robots y que lo define pues la responsabilidad evidentemente el compromiso con esa persona y con su entorno y también la compasión la empatía con acción que también lo hablamos estos días y la define también el intérprete vital lo que decíamos la sorbación y la indagación no me vale lo que sé tengo que saber más tengo que hacer o promover nuevas experiencias con esta persona nuevos momentos de confianza que se hablaba esta mañana espacios de confianza que generen actitudes que generen risas como la mujer del vídeo de San Rafael y luego el intérprete vital también tiene que tener ese valor para defender el criterio y la creencia de las personas porque si cada vez nos encontramos pues bueno con que otras personas pues bueno entendemos que tenemos la capacidad o el poder de saber lo que es lo mejor y entonces aquí sí que vamos a ser defensores de lo que esa persona opina y evidentemente pues eso eso implica ética práctica y sobre todo en coherencia con este valor de plena inclusión que es vida plena y felicidad para todas las personas porque como hablaba también Xavier ayer del RAR y recibir si yo estoy una persona que está recibiendo y hay esa sonrisa y hay ese toque y esas gracias ahí ganamos todos y nada más la presentación se hará creo que antes de finalizar el año os avisaremos a todos y luego habrá una guía que podáis utilizar y que será una guía abierta de aportaciones y os invitamos a todos a bueno como en Instagram que valoreis y que hagáis comentarios nada más muchas gracias Carmen bien cinco minutos no una bueno pues después de estas magníficas prácticas de excelencia que acaban de ser presentadas aquí nos da como un minuto porque vamos mal de tiempo para que ustedes ahora tienen la palabra y puedan formular alguna pregunta para profundizar en alguno de los proyectos que se han presentado si les parece pueden levantar la mano y decir que a quién le dirigen esa pregunta bueno no me dicen no hay preguntas quizá como lo tienen en las páginas web los pueden descargar y pronto va a estar visible pues esta es una cuestión que que seguramente van a poder seguir profundizando a mí ha sido un lujo escucharos de verdad todo un lujo y sois la vanguardia de montón de organizaciones con las que yo estoy trabajando ahora entre ellas las sanitarias así que ya que no se anima nadie y tengo a Pedro ahí diciéndome mejor mejor pues nada damos por finalizada esta mesa muchísimas gracias hay una pregunta hay una persona solo una sí rapidito y por favor que no se me ofendan los familiares yo también soy madre pero si me gustaría saber cómo gestionan que es un error que cometo yo también esa diferencia muchas veces o a ver cómo me expreso cómo poner en valor la necesidad de la persona que tiene valga la redundancia esa necesidad de apoyo por encima de lo que la familia cree que necesita insisto que no quiero criticar a nadie que yo muchas veces considero que nadie mejor que yo sabe lo que necesitan mis hijos ¿no? es una realidad que creo que está bastante generalizada sí creo que se ha entendido quizá Carmen tú que tocaste ese tema o cualquiera si me escucha le voy a responder yo creo que no es estar por encima quiero decir es estar antes lo veíamos con Isabel y Raquel creo que se llamaban quiero decir es escuchar no es estar por encima es simplemente ese momento de escucha seguramente que con tus hijos ¿no? que a lo mejor no tienen tantas necesidades de apoyo a la hora de decir algo sus estudios su excursión su día a día o lo que llevan en la mochila su bocadillo tú hablas con ellos y tienes en cuenta lo que ellos quieren lo que es bueno para ellos a nivel emocional entonces esto es lo mismo no es estar por encima es dialogar y promover esos momentos de escucha que muchas veces no se hacen porque consideramos que bueno que tenemos rol de cuidador y somos así de impertinentes como decía Sabia muy bien pues si os parece entonces damos ya paso al último grupo que va a intervenir que creo que es la presidenta y Pedro muchas gracias que interesante y además creo que nos gusta especialmente esta mañana porque estamos viendo la teoría en acción y eso aterriza muchas cosas y nos nos pone en la pista bueno ahora como ya habíamos anunciado vamos a conocer el proyecto ético de plena inclusión nos lo contarán Pedro del Río y Carmen la burrísica Pedro es el responsable técnico de este proyecto y Carmen como sabéis es la presidenta de plena inclusión España os escuchamos es vuestro turno adelante pues casi buenas tardes realmente cuando a mí me plantean la posibilidad de acompañar a Pedro aquí digo todo lo que hay que decir lo tiene que decir Pedro y por supuesto hay muchas cosas que se han ido diciendo estos días que van a tener aquí un aterrizaje y espero que sea así yo en la inauguración dije me revolvió el anterior congreso de ética quiero decir que en este no sé si es por mi propia madurez no me ha revuelto sino que me ha ayudado a conseguir muchas cosas más y además como Carmen nos digo me siento súper orgullosa de todos los avances y del cambio de lenguaje y de mirada que aquí se dice yo por contextualizar un momento le doy la palabra a Pedro que todos estamos ya cansados como sabéis la ética siempre ha estado presente el comité de ética es muy antiguo va evolucionando al igual que evolucionamos en todo lo demás pero yo creo que fue muy importante cuando metimos en la misión la palabra ética porque una cosa es hablar de ética en general y otra cosa es meterlo en concreto en algo que todos leemos muy a menudo aunque muchos como yo no se lo sepan de memoria lo tengo que volver a leer entonces creo que lo que hemos escuchado durante estos dos días refleja lo que hablamos en Valencia hace un año y medio hablábamos y el nombre lo decía ganamos en comunidad este ha sido un ejemplo aquí hemos estado muchas personas no solo del movimiento asociativo sino del entorno todos estamos apostando hacia algo que yo creo que es el único motor que nos tiene que guiar que es llegar a la justicia y llegar a que nuestras personas y por supuesto nuestras familias y profesionales puedan tener una vida digna yo he visto tantos ejemplos tan bonitos y he aprendido tanto de los ponentes que creo que al final lo que nosotros tenemos que hacer es seguir por el camino que lo estamos haciendo muy bien y lo digo como lo siento agradecer a tantas personas que son el motor impulsor de que la ética esté en el día a día de las entidades agradecer a los que son generosos y comparten y luego ya aterrizando sabéis que en Valencia lo que teníamos era un mandato asambleario por el cual teníamos que ir proyectando futuro aunque ya se ha hablado aquí de calidad se van haciendo renovaciones al final la ética como cualquiera de las acciones que desde el movimiento de plena inclusión impulsemos debemos de generarle un camino un camino que nos sirva de orientación para que cada uno desde su posibilidad pues pueda seguir adelante en el caso concreto Pedro lo va a contar yo no voy a incidir mucho en ello pero lo hemos creído tan fundamental como para darle una contextualización en uno de los retos que todos sabemos que la ética es importante que todos queremos trabajar con ética que todos disfrutamos con los buenos resultados que los compañeros nos presentan y que nos ayudan a hacerlo mejor pero yo creo que también desde el punto de vista profesional hace falta marcar una referencia un camino y eso es lo que Pedro nos va a presentar hoy yo sin más le cedo la palabra al que de verdad sabe del proyecto ético gracias pues me mando así si no te fíes de mi pasto bueno pues bueno hablamos del proyecto ético no como algo nuevo porque ya sabéis que tenemos un proyecto ético desde hace tiempo sino algo que lo renueva digamos la ponencia estratégica de ganamos en comunidad esta nueva ponencia en la que participaron 11.000 personas cambió el panorama estratégico de todo nuestro movimiento y también el proyecto ético y lanzaron se lanzaron 11 retos que veis ahí en la parte de la izquierda y los 11 retos todos están llenos de ética ¿no? cualquiera de ellos en su contenido en su desarrollo que todos conocéis pues tienen planteamientos éticos ¿no? de forma específica el 3 pues está dedicado exclusivamente a la ética pero no solo como decía hemos se optó por focalizarlo en el 3 pero a la vez que fuera a transversal a todos ¿no? y todo está relacionado a través de la ética de la interdependencia que he puesto ahí un pequeño resumen pero después de la ponencia de esa vía de ayer pues da vergüenza hasta leerlo ¿no? porque ya se explicó en detalle y fenomenal entonces ¿cuáles son los referentes externos que tiene este proyecto ético de plena inclusión? pues como todos sabemos la convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad es nuestro faro principal pero no solo también los principios de bioética a través de los cuales trabaja el comité de ética de plena inclusión y muchos de los que estamos aquí también los manejamos los utilizamos en la deliberación también los ODS que es una iluminación para nosotros para nuestra actividad y la ética de la interdependencia en cuanto a referentes internos tenemos la misión la visión y los valores de plena inclusión y el código ético de plena inclusión que vamos a comenzar un proceso de renovación la semana que viene empezamos a trabajar veis que está en color verde octubre y nos va a llevar hasta el mes de abril es decir en mayo del año próximo tendremos nuestro nuevo código ético en este proceso vamos a participar todos porque este proyecto ético de plena inclusión es plural en el que participamos todos y lo que yo hago aquí un poco es aglutinarlo para que veamos un poco la dimensión de este proyecto pero en la nueva generación del código ético pues se va a participar de tres formas va a haber algunas entrevistas a personas clave realmente van a ser 15 entrevistas va a haber 12 grupos de trabajo y a la vez va a haber un cuestionario individual que calculamos que va a haber al menos entre 500 y 1000 personas posiblemente sean muchos más nuestro ideal sería que todos los que estamos aquí y todo el mundo participara porque la mayor participación pues va a ser más completo pero entendemos que al menos 1000 personas sí que van a participar en todo el proceso en cuanto al ámbito de la formación nuestro proyecto ético se sostiene en encuentros como este en el que compartimos pues planteamientos experiencias teoría también en el encuentro de sostenibilidad que fue un momento de profundizar en la sostenibilidad que también está preñada de planteamiento ético y también en seminarios como el que tuvimos la semana pasada de transparencia y buen gobierno que sabéis que es un ciclo que estamos desarrollando pongo ahí lo más reciente de mayo ahora porque si no se llenaría de encuentros y seminarios relacionados con la ética también tenemos dentro de la formación una formación sencilla una autoformación que ha sido elaborada por Tatiana Urien que habéis visto todos aquí que ha contado el proceso de GAUDE de su entidad pues este curso de autoformación de seis horas ha sido un curso sumamente exitoso desde el año 2020 hasta ahora lo han hecho más de 6.000 personas dentro del movimiento Playa Inclusión y no solamente lo han hecho porque sabéis que en estos cursos online hay mucha gente que inicia pero poca gente que acaba y que aprueba el examen de competencias en este caso más del 66% lo ha acabado y ha aprobado el examen o sea que el porcentaje de gente que lo ha hecho sabiendo lo que hace y adquiriendo estos conceptos básicos es mucha y esta era una de nuestras líneas estratégicas creemos que la ética tiene que ser algo que todo el mundo manejemos con normalidad y así es y con unos conocimientos básicos de orientación de situarnos pues la potencia es muy grande y por eso este curso se adaptaba a eso también tenemos un segundo curso que ya lleva funcionando hace unos años desde el año 2021 que es como la segunda parte que es ética para valientes dignificando los apoyos es un curso ya no de 6 horas sino de 32 y ha habido ya algunas federaciones que lo han hecho por ejemplo Andalucía Castilla y León Cataluña Murcia Asturias Galicia han desarrollado este curso en su federación que también los ponentes de este curso pues son José Manuel perdón José Miguel y Tatiana Aurien y también lo han hecho más de 100 personas y también con un porcentaje de superación de los contenidos bastante alto y la novedad que tenemos en este proyecto ético es una formación de posgrado estamos valorando y estamos trabajando con la Universidad de Madrid de comillas para lanzar un curso de posgrado que también va a estar va a estar becado que va a tener un contenido ya más profundo en torno a 200 horas de formación semipresencial en Madrid que queremos lanzar pues en los próximos meses ¿no? Los cinco módulos son los que veis ahí ¿no? Es ética aplicada es decir ética no en general sino ética concretada pues en este caso pues en el ámbito sociosanitario en el ámbito de la discapacidad ¿no? Y bueno pues hay unos los módulos que veis en pantalla ¿vale? Luego también el proyecto ético se concreta en el ámbito de apoyo a las personas ¿no? Y ahí tenemos como primer elemento y un elemento central en el proyecto ético el comité de ética de plena inclusión que como sabéis es un comité que lleva más de 18 años funcionando ¿vale? Muchas de las personas que han estado por aquí son miembros como Javier como Ana como Carmen que estaba aquí antes como Mónica por ahí también está Bernardo bueno yo mismo también participo o sea algunas personas participamos y es un elemento muy importante para orientar las demandas que la gente tiene en el día a día ¿no? Hay una base de ética que todo el mundo maneja pero a veces hay situaciones especialmente complejas singulares o que generan dudas y esas son las demandas que nos llegan ¿no? Os invitamos a que nos hagáis llegar todas las demandas que tengáis o sea que estamos también para eso ¿no? No solo porque también hacemos algunas orientaciones generales sobre temas que sabemos que preocupan pero ese es un elemento muy importante ¿no? Luego también dentro de los pilotajes que lanzamos que sabéis que son como experiencias que hacen las entidades de las distintas federaciones con Plena Inclusión que de una parte común teórica y luego una parte de aplicación práctica a lo largo de uno o dos años pues tenemos varios dentro de los de este año por no irnos muy atrás pues hay tres apoyos autodirigidos con buenos apoyos y reducción de restricciones ¿vale? Estos serían tres itinerarios que como veis esos tres pilotajes que son están orientados desde el punto de vista ético ¿vale? también dentro de 2023 hemos ofrecido pues algunas guías ¿vale? que también tienen un alto contenido ético como es la guía de interpretación vital que ha presentado Carmen y que vamos a sacar en los próximos meses publicada el enfoque centrado en la familia empleo personalizado conductas que nos preocupan atención temprana y participación de las familias ¿vale? Estas serían como las últimas guías que hemos sacado que también tienen un importante contenido ético aplicado ¿no? Y luego hay estrategias que llevamos aplicando desde hace años el apoyo con un total positivo los sistemas alternativos aumentativos de comunicación el apoyo activo la planificación centrada en la persona soluciones innovadoras en comunidad todos somos todas como ya hemos compartido y el desarrollo comunitario ¿vale? esas son estrategias de fondo que llevamos ya poniendo en marcha desde hace años que están plagadas ¿no? de referencias éticas y en la práctica ¿no? Muchas veces estamos tan acostumbrados a trabajar con estos programas que no valoramos el contenido ético que realmente tienen ¿vale? pero pero son así ¿no? Luego en el ámbito de la organización ya no tanto de la prestación de apoyo sino de la propia organización y la gestión pues está algo que se ha mencionado aquí que es la calidad plena la guía de calidad plena tiene un eje de los tres que está dedicado solo a la ética ¿no? para que las entidades se evalúen y hagan su plan de acción en el ámbito ético ¿no? también estaría también estaría el código de buen gobierno que algunas personas lo utilizan esta nueva edición es del 2019 es relativamente reciente y creemos que puede dar muchas pistas ¿vale? y luego hace un par de años sacamos un programa que es de fortalecimiento organizacional y que este año es impulsando la sostenibilidad lo hemos llamado porque es el fortalecimiento de las organizaciones es para que sean sostenibles ¿no? y no solamente internamente sino también con el entorno ¿no? y dentro de este de este programa hay seis itinerarios que son especialmente están especialmente orientados a la ética ¿no? uno es plantea que sabéis que es para dar los mejores apoyos a las personas con TEA que solicitan una plaza en una entidad que no es especialista o que no se originó para prestar apoyos a personas con TEA pero sí lo están haciendo ¿no? entonces es la manera también de tener una capacitación y una orientación hacia esas personas ¿no? apoyo conductual positivo sistemas alternativos y aumentativos de comunicación desarrollo de personas que también es otro itinerario buen trato y buen gobierno ¿vale? estos son los seis itinerarios y luego otro de los elementos del ámbito organizacional lo ha presentado aquí Valer y Eguskiñe que son el documento de los equipos o los grupos de reflexión ética ¿vale? y entonces diréis pues si lo hacemos todo ¿no? tenemos tantas cosas de ética que seremos muy buenos ¿no? pues yo creo que sí que hacemos muchas cosas pero lo importante o las claves son estas que ponemos aquí ¿no? o sea podemos hacer muchas cosas pero si realmente no nos relacionamos con las personas compañeros familias personas con discapacidad desde nuestra propia vulnerabilidad desde nuestra propia situación de limitación y somos conscientes de ella no vamos a reconocer tampoco a la otra persona cuando veamos sus vulnerabilidades ¿no? o sea que digamos que esto nos ayuda pero hay que hacer un cambio personal y tenemos que hacer una transformación para aprender también a cambiar el estilo de relación y que nos permita ofrecer espacios de dignidad y potenciar la dignidad de todas las personas ¿no? esta es una clave ¿no? esta clave lo que nos dice es que no es tan importante hacer mucho de todo esto que hemos mostrado sino que hagamos ese cambio personal y que haciendo poco con este cambio personal el impacto va a ser grande ¿no? también es muy importante la traducción de los valores en comportamientos o conductas cotidianas ¿no? muchas veces tenemos grandes manifestaciones en cuanto a valores códigos y tal pero la entidad es muy importante que traduzca qué es lo que entiende por dignidad qué es lo que entiende por solidaridad qué entiende por trabajo en equipo qué entiende por lo que sea ¿no? para que todo el mundo para que entre todos haya un marco común un suelo mínimo sobre el que se apoyen las acciones un suelo de ético ¿no? luego también la vida en comunidad decía antes José Miguel Fernández Dolce en el vídeo que es muy sencillo que es vivir ¿no? que la ética es vivir que es hacer una vida normal no como si fuera normal sino una vida normal en comunidad ¿no? pues eso también es el tercer reto ¿no? muchas veces ¿de qué nos sirve solo aplicar todos esos programas todas esas guías en un entorno cerrado un entorno un poquito artificial si tenemos el espacio natural fuera ¿no? o sea el espacio juguemos dejemos de entrenar y juguemos ya los partidos ¿no? o sea que ya hemos entrenado y ya estamos en el momento de decir vamos a salir a la comunidad y a que las personas hagan una vida normal ¿no? y el cuarto punto sería que también lo hemos mencionado en el vídeo pues que las personas estén en el centro de las organizaciones que exista pues una centralidad aunque a veces nos la juguemos o sea también tanto los órganos de gobierno como los gerentes directores generales pues también tienen que valorar un poco esta situación ¿no? yo creo que que es un momento en el que tenemos que apostar tenemos que arriesgar tenemos que poner las personas en el centro aunque a veces suponga asumir algunos riesgos controlados pero algunos riesgos y también pues aparte de esta también justicia ¿no? en la organización y en la gestión de los recursos pues transparencia como hemos dicho y buen gobierno ¿no? y estas serían un poco las cuatro claves para integrar todo ese menú que es muy grande y que no queremos que se indigeste nadie simplemente que cogiendo las cuatro claves una o dos cositas es suficiente para para desarrollar la ética a las organizaciones yo poco tengo que decir sobre esto no además salvo que tú opines lo contrario yo creo que has hecho la presentación salvo que haya alguna duda puntual ya durante el desarrollo después posteriormente de lo que tiene que ver con el proyecto se pueden ir aclarando aumentando y sobre todo aportando estar de ella si tú estás de acuerdo vamos a pasar a cerrar y a agradecerles a todas las personas que están aquí pero para ello me encantaría que mi amiga Clara subiera a su casa porque miren la osadía mía que estoy invitando a su casa a Clara creo que mientras ella llega yo lo he anticipado antes pero sí que quería transmitir de verdad cómo me siento de feliz de ver todo lo que vamos avanzando este congreso es la ética con buenos apoyos pero o todo lo que tenemos que ver pero lo más importante para mí de conclusiones más allá de la ética es qué bien que estamos en el mundo qué bien que aprendemos qué bien que tenemos tantos amigos que están vinculados pero no son del propio movimiento cuánto hay que agradecerles al pobre Xavier ayer le damos un homenaje y a la vez lo combinamos a que siga trabajando somos así ya nos conoces y al que se va dejando le vamos intentando enganchar solo una cosa más antes comentando con una persona hablábamos nuestro movimiento es grande tenemos muchas cosas que hacer pero todo lo que se va haciendo da igual aunque sea una gota lo comentábamos antes la gota se puede convertir en humedad en riego y en muchas otras cosas o sea que yo por mi parte aparte de cederle la palabra a Clara agradecer la paciencia el buen hacer de todos los que están aquí que han trabajado un montón ¿verdad? sí mucho y que bueno y agradecer a Asturias por ser tan buena en Friturina y por una Marisol que nos ha puesto aquí arriba que luego habrá que aterrizar en nuestra realidad y en todo lo que tenemos que hacer gracias bueno yo también necesito mi apoyo si no lo traigo escrito igual me salgo por donde no debo bueno gracias Carmen gracias a todas las personas que habéis formado parte de este día y medio intenso pero sumamente enriquecedor espero en nombre de toda plena inclusión Asturias y en el mío propio que vuestro paso por nuestra tierra os haya llenado de nuevas perspectivas para hacer la vida de las personas con discapacidad intelectual y de sus familias un recorrido cálido y de calidad desde aquí seguiremos trabajando mano a mano con todo el mundo de plena inclusión del que formamos parte abriendo puertas a cada vez más derechos y siendo clave en la creación de nuevas oportunidades muchas gracias y feliz regreso a vuestras casas aplausos mucho trabajo ciertamente ya no queda tiempo para más así que vamos despidiéndonos muchas gracias por vuestra atención y por luchar para que la ética siempre sea importante en plena inclusión os diría hasta siempre pero como tenemos picoteo en el exterior pues nos vamos a ver ahora y vamos a charlotear pero tenéis fame o sea tenéis hambre vale aquí el que quiere comer tiene que cantar ah se siente eso sí que vamos a tener ayuda hombre en Asturias tenemos que echar un Asturias patria querida ¿no? claro que os la sabéis aunque no seáis vale pero lo vamos a hacer muy bien acompañados que así somos los asturianos de grandones cuando nos ponemos aunque no seamos de Gijón para Asturias de mis amores as Estuviera en Asturias, en todas las ocasiones. Vengo de subir al árbol, vengo de coger la flor y dársela a mi morena, que la ponga en el balcón. La ponga en el balcón, que la dejé de poner. Vengo de subir al árbol y la floré de coger. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!